Chava, Chava Salvador Cabañas, el gran mariscal del Paraguay Nasiste en el pueblo, eres guaraní de Itagua Por tu fortaleza has llegado a ser un gran deportista internacional Orgullo del barrio, de tu familia y del Paraguay Pruebas más grandes las pone la vida y son para gente de gran fortaleza En el camino por ser lo que eres te tropezaste con tan mala piedra Pero el mariscal, el gran guaraní no hay quien lo detenga Chava, eres el mejor, el número diez de tu selección Y con este canto quiero demostrarte mi admiración La gente te quiere mirar de regreso jugando fútbol Metiendo los goles, eres el campeón Que bonito, que bonito Paraguay Y con Chava, más bonito A ti, virgencita, beijo y cupé Todos te pedimos por Chava Cabañas y que lo cobiges con tu protección Que pronto regresen al estadio Azteca y América entera Te apetece que un gran gol Se lo mereces por ser el orgullo de nuestra nación Chava, eres el mejor, el número diez de tu selección Y con este canto quiero demostrarte mi admiración La gente te quiere mirar de regreso jugando fútbol Metiendo los goles, eres el campeón Chava, Chava, te dejo mi aplauso, respeto y honor Chava, Chava, yo soy mexicano y te pido perdón Chava, 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 Chava